Yo que estoy aquí voy a ir a una trampita que está ahí, voy a ir a una trampita que está ahí, si no está el animal. Dice que los pies están grandes y uno puede encontrar uno. Cuchacho, cuenco, vengan, acá hay una. Hay una aquí, acá hay una, cógela. Ahora sí vamos a comer bien. No, 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 hagan el favor y se me salen de acá. Eso es atrevimiento, eso es atrevimiento, hagan el favor y se me salen. Pero tío, nosotros nomás nos estamos rebuscando. ¿Rebuscando? ¿Qué es lo que andan buscando? Nosotros tenemos una, una con una que se baila. Claro, hagan el que, tú también ando en busca del pan que está aquí y ustedes ya vienen a llevárselo. No, señor, yo no tengo nada que ver con el nombre de ustedes, hagan el favor y se me salen. Se me salen, se me salen de acá. Se me salen buscando, tío, papá, papá. Sí, comuébase. Oye, ¿cómo es posible que vengan estos muchachos? Ay, llévaseme el patito que tengo aquí, hombre, por Dios. Es que esto no es de ustedes, esto no es de los papás y ustedes. Para ustedes venir a llevárselo las cosas que yo tengo aquí. Todo el tiempo vengo a buscar, en busca de una pelota de pan. Y no la consigo porque ya los supuestos dueños ya se la llevaron. Oiga, por Dios. Pacheco, ¿qué es que se escucha esos gritos ya lejísimos? ¿Qué es que hay? Vea, vea. Vea, hombre, vea, todo el tiempo que yo salgo de la casa en busca de una pelota de pan, ya los muchachos se la llevaron. Vea, estoy entrando. Vea, hay un poco de gente así atrevida que entran. Sí, señor. Y cuando no consiguen caídos, tumban. Esa gente así, vea. Como si juegan el dueño, pues. Eso, gente así, hay que entrarles con manos duras. Hay que llegar donde los familiares y que le paguen a uno todo y pico lo que se le ha perdido. Eso es lo que voy a hacer. Voy a llegar donde el... Es que no sé qué familia son los muchachos. Vea, vea, investiguenos antes de hacer los salidos de monta. Usted les dice a ustedes cuyos hijos son... Vea, y vaya y a... ¡No! Porque los irresponsables son los familiares y los encargados de ellos. Sí, señor. ¿Oye? Es que yo estoy pasando hambre. Vea, no le considere ni una. Vea, si a usted se le ha estado perdiendo cosas, elote pan, lo que sea, sumele todo y se lo cobra todo junto a los familiares. ¿Oye? ¿Y uno ya no le vale más ponerle qué a los papás? Porque no sé nada, no me dejan que las cosas pasen. Vea, estos son los muchachos. Estos son los muchachos. Hagan el favor. Teodulio. Vea, llévenme ese paja para allá. Llévenme. Teodulio. Oye, teodulio, ¿ah? Teodulio. Ven y todos que andan ahí. Esos son los muchachos, ¿no? Hagan el favor. Dios los bendiga. Vea, vea, este señor nos está quedando allá adentro, teodulio. Sí, yo te le voy a hablar. Dale para su casa, ustedes que andan buscando acá, dale para allá para su casa. Nosotros nos vamos a estar rebuscando. O sea, esos son sobrinos, ¿eh? Sí, oiga, sí, compa, esos son sobrinos míos. Ay, vea, 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 vea. Hagan el favor y usted me responde. Usted me responde porque todos estos días, todos estos días los muchachos han estado viniendo. Aquí hacen mercancas. Dios, vea, vea, vea. Hay probabilidades que hayan sido otros y estos vinieron hoy. No, no, señor, son los mismos, ellos son los de siempre. Ellos son los de siempre. Vea, vecino, nosotros somos el vecino. No, no, yo no soy vecino con usted, con usted yo no soy vecino. Vea, manejemos las cosas con calma. Vea, si ellos vuelven, entonces yo pago con mucho gusto. Pero con la primera vez, ¿por qué no han sido los de otros? No, señor, es que la primera vez tiene que poner la mano de duda. Tiene que poner la duda porque si no, si no hacen nada en la primera vez, como sea, van a venir en la segunda vez. Usted mismo me está diciendo eso aquí. Sí, vecino, pero se puede cambiar la cosa porque usted sabe que en todas las leyes, hay excepciones, ¿no? Hay unas excepciones. Entonces, vea, en este caso usted posee su familia mía, entonces hay una consideración. Entonces, ahora dejemos eso así y si vuelven, entonces ahí ya entramos a alguna puerta. Vea, 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 si vuelven aquí no respondo. Vea, ellos no van a volver. Confíen que no van a volver. Vea, coja a los muchachos esos y maténgalos ahí en la casa. Eruque a los muchachos, que los agendos no se tocan, por Dios. No, pero no me tope, pues así de esa manera. Los agendos no se tocan. Sí, señor. Oiga. O usted también salió a ver tocando los agendos. No, no, vea, de ninguna manera. Vea, usted sabe que yo soy una persona. Eso es generalitario. Eso que está ahí generalitario. No, vea, no me ofenda. Así que yo soy una persona correcta, vea. Vea, yo a todo el mundo le ando, vea. Vea, por la vía derechista. Vea, ¿oyó? ¿Derechista? ¿Estás seguro que es derechista? Vea, pero me llevan, me llevan. ¿Por qué no me entiendes? Que yo soy una persona que ando a escorrer. Vea, yo que estoy aquí, voy a ir a una trampita que está ahí. Voy a ir a una trampita que está ahí. Si no está el animalcito ahí, se los llevaron. Se los llevaron. Y esos muchachos iban vacíos. Ellos no llevaron nada. ¿Estás seguro? Vea, si se perdió lo que tenía allá, esos muchachos no son. Vea, a esos muchachos no les tocan. Es que la gente tiene un vicio. Ahí en el monte. Y llegan ahí, se sacan las cosas ahí. Y cuando venga alguien, llegan ahí, le esconden en el monte. Yo ahora me pongo a buscar ahí. Vea, esos muchachos que están ahí no les tocan a nadie. Ellos, vea. Primera vez, porque yo andaba en el monte, que vinieron a buscar una Pepe Pan. Eso no es robar. Eso es, eso cualquiera. Bueno, bueno, dejemos las cosas ahí. De todas maneras, si se meten acá en mi monte, no responden. Yo no respondo porque las cosas... Vea, muchachos, denle para arriba, denle para arriba, denle para la casa. Llegamos, ¿no? Oiga, ¿sabes qué ha hecho? Otra vez se la puso, no se la puso. Le aprovechamos. ¡En la boca diz, tu vas a ver, no se la puso! Ya. Gracias por ver el video.